...movió la pelota allá en la capital, el equipo de la Real Sociedad que visita a Motagua. Y los que no pudieron encontrarse fueron los Auslendi. Y la mayor virtud de Rodrigo es el cabezazo aquí en su motor con móvil. El centro fue de Rodrigo Auslendi, no logró conectar Christopher Meléndez que estaba en posición de ataque. A Clifford le retició en el centro de Walter. ¡Más agachado, no lo encuentra el valor! ¡Uy, qué dolor! ¡Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra! La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. ¡Vamos con la repetición móvil! Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquierelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Ahí está el remate, ¿no? Por parte de Vega. Y termina aprovechando a Agustín Auslendi. Lo encontró. Pero se elevó demasiado la pelota. Termina viéndose por arriba de la portería. Sí, llegaba atrás Ricky Zapata. Creo que mejor posicionado. Agustín Auslendi que le pega abajo. Pegado al poste derecho que defiende Rodrigo Rodríguez. Es una oportunidad. Y ya da la orden el juez Escobar para que se ponga en marcha el segundo tiempo. Casi gol. ¡Uy, qué dolor! ¡Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra! La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Muy cerca el canalero de marcar su segundo vuelo en el campeón. Excelente la recepción aquí por parte de Argueta. Juega ya con Jorge Serrano. Avanza el panameño. El pase ya para Rodrigo Gómez. Viene el trupi. Continúa Gómez. Jugando ya con Serrano. Serrano abriendo con Argueta. Vendrá el centro de Carlos. Va para Auslendi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Botagüense lo hizo de cabeza Agustín Eumendi! Gran jugada de las Águilas por el costado de la derecha. Para que tengamos ya el primer tanto en este partido. Las Águilas lo ganan 1 a 0. Responde el pistolero, el killer argentino de Motago. Agustín Eumendi. Gran cabezazo para vencer a Rodríguez. Vemos la acción. El muy buen centro que logra ganar muy bien. Falla Ortiz. No la mide bien el centro de Carlos Argueta. Y la definición de cabeza de Agustín Eumendi. Las Águilas. Y la mente anota en el primero. Le están ganando a la Real Sociedad. Y están saltando al segundo lugar. Rápido de Motago con el Drupi Gómez. Jason Mejía. Continúa Jason. El pase para Gómez. Viene el Drupi nuevamente con Jason. Podría que estar el segundo. Mejía con el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Motagüense nuevamente Agustín Eumendi. Marcando en este encuentro el doblete para el argentino. El doble es a cero a favor de Motagua. Una buena jugada entre los que ingresaron de cambio. Jason Mejía y Rodrigo el Drupi Gómez. Acá lo vemos como el argentino aprecia. La llegada de Jason se va desmarcando. Agustín lo aprecia. Bien el pase para que el argentino simplemente aparezca. Ponga su pie derecho. Y marque nuevamente. Vuelve a vencer a Rodrigo Rodríguez. Y sigue subando los Mendy en su cuenta personal, Tony. Vamos con Gripex Plus T. Te descongestiona, te quita los estornudos, te alivia y te sabe bien con sabor a limón y miel. Gripex Plus T. Y aquí está el tercero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! ¡Agustín Auzmendi! ¡Hack-trick para el argentino esta noche en Tegucigalpa! ¡Lo está ganando Motagua! ¡3 a 0! Uno, dos, tres cuenta Auzmendi. Son tres. ¡Hack-trick para el killer argentino, el pistolero Jason Mejía con el pase. El error de Rodrigo Rodríguez. No puede llegar a la pilota. Supera Soto ahí Mejía primero. Error de Rafael del guardameta. Aprovechado al máximo por el argentino. Y así, de zurda. ¡Hack-trick perfecto para Auzmendi! El primero fue de cabeza. Puede ser. Bien, señoras y señores, se terminó el partido en la capital. Triunfo de Motagua ante Real Sociedad. ¡Tres goles a cero!